¿Cómo se comportan los consumidores ante una necesidad? En definitiva, es dar respuesta a un par de preguntas que nos pueden parecer muy obvias, en efecto lo son, pero que son cruciales y que son el núcleo central de entender al consumidor y por lo tanto de hacer una buena estrategia de marketing. ¿Por qué compra un consumidor y por qué compra como lo hace? Obvio, pero es un elemento en el cual intervienen muchísimos factores psicológicos, sociológicos, económicos, más racionales, más emocionales, de todo tipo y que hacen que cada persona sea diferente y que cada persona sea diferente en cuanto inicia un proceso de compra. En esta unidad didáctica, lo que nos hemos centrado también es intentar explicar en uno de los modelos posibles, en concreto el de Engel y otros autores, cuáles son las típicas fases de un proceso de compra. Ahora, vamos a ver cómo cuando un consumidor ante una necesidad intenta darle respuesta, hace cosas y hace cosas incluso antes de dirigirse a un punto de venta, hace cosas como es lógico durante la estancia o la relación o la interacción con ese punto de venta, tanto sea físico como digital. Y además, una vez que ha hecho una compra, ha tomado su decisión definitiva de aquel producto que le parece mejor para sus necesidades y expectativas, siguen ocurriendo cosas en ese proceso de relación entre el cliente y la empresa, para las cuales el director de marketing de una organización ha de dar respuesta también. Por eso, en esta fase de la asignatura, cuando hablamos de fundamentos de marketing, proceso de compra, vamos a intentar explicar qué le ocurre al cliente utilizando un modelo, insisto, qué le ocurre al cliente en cada una de esas etapas de un modelo, pero para qué, pues para lo más importante, para ver la empresa qué puede hacer en cada una de esas etapas en cuanto a la definición de su estrategia de marketing. Este modelo se basa en cinco fases. Reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra. Son cinco fases lógicas que evidentemente no ocurren de la misma manera en función del perfil de consumidor que tengamos delante, que no ocurren de la misma manera en función del nivel de implicación de la compra para ese consumidor. No compramos de la misma manera una barra de pan todos los días que contratamos un préstamo hipotecario, nos compramos un coche, nos compramos un ordenador. Como es lógico, la implicación de unos productos u otros para el consumidor son diferentes y esa implicación, además de nuestras propias características y todo lo que nos rodea y nos influye en la vida, hace que este proceso de compra con estas cinco etapas, pues a veces sea muy rápido o a veces sea un proceso largo y complejo. Bien, vamos a partir de un punto de vista intermedio en el que la implicación de compra es medianamente alta o alta para el consumidor. En ese caso se identifican claramente cinco fases. Reconocimiento de la necesidad, en primer lugar. Es cuando surge conscientemente en el consumidor, nuestro cliente potencial, esa necesidad. Cuando es consciente de que tiene una carencia de algo, tiene un problema que solucionar, tiene una necesidad más fisiológica, social, de seguridad, más de tipo altas en las pirámides de Maslow, de estima, de autorrealización, la que sea, en función del producto que tengamos, sean unas u otras, y esa necesidad surge. Es ahí, y no antes, cuando podemos empezar a hablar de un proceso de compra y, en definitiva, es cuando el marketing empieza a tener sentido, donde hay consumidores con necesidades que desean satisfacer y que a priori, al menos, tienen la intención de satisfacerlas y creen tener capacidad para hacerlo. Una vez que surgen esas necesidades, en base bien a estímulos externos o bien a estímulos internos, aparece la segunda fase, que denominamos búsqueda de información, que es muy evidente lo que está ocurriendo aquí. El consumidor, ante un problema, busca soluciones. En esas soluciones hay productos de muchos tipos. Productos que se parecean a los que nosotros, como empresa, estamos ofreciendo, y otros productos, a los que llamamos habitualmente sustitutivos, que, aunque sean muy diferentes al nuestro, también están dando soluciones a nuestro consumidor. Pero, en esa fase, el consumidor, con una mente abierta, busca soluciones a sus problemas. Es interesante identificar, en esa fase, también, dónde busca el consumidor esa información. Habrá perfiles que vayan a canales más tradicionales, hay perfiles que van a canales más interactivos, hay canales que recurren a fuentes comerciales, hay segmentos que recurren a fuentes personales, y, por lo tanto, en función del perfil del segmento, se busca la información en unos canales o en otros. Aquí la figura, por ejemplo, también del prescriptor es fundamental, porque, a veces, en los procesos de búsqueda de información, no solamente buscamos, los consumidores, información oficial, objetiva, etc., sino que, a veces, estamos recabando opiniones en nuestra gente más cercana. Ojo, a veces, más lejana, también, si tenemos en cuenta que las redes sociales, los blogs, etc., todos los canales interactivos que tenemos hoy en día, también nos sirven como elementos o canales de búsqueda de información o de búsqueda de opinión, o para formarnos una opinión como consumidores. En esta fase, la empresa no puede estar ajena a dónde busca información el consumidor, sobre qué busca información el consumidor, y sobre qué persona o personas, también está basando su opinión inicial sobre las soluciones que, a priori, pueden ser interesantes para él para dar respuesta a esa necesidad que ha surgido. A continuación, aparece la fase de evaluación de alternativas. En esa fase, también, yo creo que muy gráfico el nombre, lo que está ocurriendo es que el consumidor, a veces más consciente o inconscientemente, a veces de forma más rápida o a veces de forma más lenta, a veces de forma más racional o menos racional, más impulsivo, pero de alguna manera está comparando alternativas. Aquí es fundamental que identifiquemos cuáles son los atributos en base a los cuales nuestros clientes potenciales, el segmento al que nos queremos dirigir, está realizando esa evaluación de alternativas. Hay segmentos que van a evaluar, en primer lugar, el precio, y el filtro inicial va a ser precio. Otros van a evaluar el diseño del producto, otros pueden evaluar la accesibilidad, cómo de fácil o difícil es adquirir este producto, etc. En función del segmento, los atributos cambian y, por lo tanto, es responsabilidad del director de marketing claramente identificar esos atributos y trabajar sobre ellos. Es lo que habitualmente también llamamos posicionamiento. Si hemos hecho bien nuestro trabajo como responsables de marketing, en esta fase ya hemos identificado esos atributos relevantes y los mensajes que debemos llegar también a nuestros clientes potenciales son que nuestro producto es una mejor solución en esos atributos para él. De esta fase los consumidores salen, a priori, con una intención de compra. Por supuesto, nuestra marca lo que tiene que ir haciendo es ganar etapas. En cada una de estas etapas lo que tenemos que conseguir es que nuestra marca, producto, empresa o establecimiento, depende de lo que seamos, siga avanzando en el proceso de compra con el consumidor. Llega un momento en el que ya el momento de la verdad se dice muchas veces, ¿no? El consumidor ha de tomar partido y ha de decidir si compra o no compra. Esa intención de compra de dos, tres, cuatro productos, cuatro marcas, cuatro establecimientos, lo que sea, al final se tiene que convertir en una decisión definitiva. ¿Compra o no compra? Y ya vea quién compra. Puede que compre nuestra marca, puede que compre de la competencia, puede que opte por una solución alternativa, un producto sustitutivo, etc. Aquí es el momento de la verdad, en donde todo lo que ocurre del punto de venta, pues es muy sustancial. También hay que identificar con qué personas está realizando esa última decisión de compra. La influencia de otras personas aquí es definitiva muchas veces. También a veces ocurren factores imprevistos, que ahí como es lógico para la empresa son menos controlables, pero sabemos que en las empresas también tenemos que trabajar con todos los imprevistos y con cierta incertidumbre, ¿no? Es decir, ocurren muchas cosas en esa fase que al final determinan la última decisión del consumidor en cuanto a la elección de marca o de producto que hace. Pero ya sabemos que en marketing ahí no acaba la relación con el cliente y por eso hay una última quinta fase que llamamos comportamiento post-compra. Ahí tenemos que evaluar que el consumidor, entre que compra y utiliza el producto, a veces hace cosas. Está intentando reafirmar que su compra ha sido positiva, ha sido la mejor posible entre las opciones que tenía. Está utilizando el producto y por lo tanto se está empezando a forjar cierta experiencia, una mayor o menor satisfacción. A veces requiere de servicios adicionales, servicios de asistencia técnica, por ejemplo. A veces busca complementos a su compra principal. El sector de los videojuegos es clarísimo. Me compro una consola pero si no tengo buenos videojuegos, pues la experiencia será menos satisfactoria. Es decir, ocurren muchas cosas una vez que el producto o el consumidor, mejor dicho, ha tomado una decisión sobre un producto y comienza a utilizarlo. Esta parte es fundamental. Tenemos que analizar cuál es el nivel de satisfacción de ese consumidor y tenemos que trabajar desde la empresa para analizar esa satisfacción, para ver en qué elementos hay que seguir incidiendo. Porque como es lógico, si estamos sobre todo en un producto de compra repetitiva, este comportamiento post-compra es el que va a influir en próximos procesos de compra para la misma solución o necesidad. O a veces incluso aquí lo que nos estamos convirtiendo es en prescriptores para otras posibles personas del segmento, cuando nosotros con una experiencia de compra y de utilización de un producto podamos dar nuestra opinión. Somos a la vez ahí compradores y futuros prescriptores y la empresa ahí tiene que tenerlo claro y actuar en consecuencia. En definitiva, un proceso de compra para un consumidor final, sobre todo en aquellos productos de mayor implicación, es un proceso complejo, un proceso en el que intervienen muchas variables, en el que hay muchas etapas, en las que hay muchas influencias internas y externas y por lo tanto es responsabilidad directa del director de marketing identificar lo que está ocurriendo en cada una de esas etapas para poder aplicar su estrategia de marketing, ya no en general para el segmento, sino para ese segmento y en ese momento concreto de su proceso de decisión de compra. Esa es una de las claves claras de cualquier estrategia de marketing y por eso también es un concepto incorporado en lo que llamamos fundamentos de marketing. Muchas gracias.